Hoy 17 de octubre del 2021 es el Día de la Madre en Argentina. Quiero con todo el corazón decir primero feliz día a nuestra Santísima Virgen María que es la Madre de Jesús y la Madre de la Humanidad. Porque nuestro Señor cuando Él ya estaba a los pies de la cruz junto a Juan le dijo al apóstol, he aquí a tu Madre, Madre, he aquí a tu Hijo. Por lo tanto la Virgen María es corredentora de toda la humanidad y Madre de toda la humanidad, corredentora con Jesús por haber padecido el dolor más grande que nadie puede padecer. Ver morir a su Hijo Jesús y luego recibirlo en los brazos ya sin vida, la Dolorosa. A ella feliz día querida Madre, Virgen María, tú que nos comprendes en cada momento, en cada dolor, en cada angustia, en cada alegría, en cada momento de esta vida terrenal. Feliz día a mi Madre terrenal que ya está en el cielo, viendo seguramente cara a cara a la Virgen María, María del Rosario Ricotti, mi Santísima Madre querida, que me la mandó Jesús, nos la mandó Jesús a los cuatro hermanos para que orara por nosotros, para que en el momento del nacimiento terrenal nos consagrara a la Virgen María. Feliz día, Virgen Santa María, feliz día Mamá María del Rosario. Feliz día a todas las madres del mundo, a todas aquellas. Feliz día a todas las mamás que hemos abortado, porque aunque nuestros niños no estén físicamente en este mundo, somos madres. Hoy pedimos a todos esos niños, angelitos del cielo, que para que oren por sus mamás, por todas esas mamás que aún no están arrepentidas de lo que han hecho para que puedan cambiar su vida y puedan velar y trabajar apoyando hoy la vida y evitando que otras mamis maten a sus niños. Yo personalmente le pido, le digo a mis tres hijos que los amo y le pido una y mil veces perdón, hijitos queridos. Seguramente gracias a ustedes también y a sus oraciones intercediendo desde el cielo por mí, su madre, yo he vuelto al Señor y me he arrepentido. Queridas madres, todas aquellas que hoy están con esos bebés en las, en los vientres y que dudan de traer a sus hijitos al mundo, con el corazón abierto, sangrando, y en el nombre de la Virgen Santísima y de Jesús, les pido tengan a sus hijos. Ellos son un trocito de Dios que vienen al mundo para abrazarlos, abrazarlas y darle el amor que Jesús les quiere regalar. Porque los hijos no son un derecho, sino son una bendición de Jesús que Él decide a qué mujer dar. No rechacen ese amor de Jesús. Se lo suplico. Se lo suplico. Y a la Santísima Virgen María le pedimos hoy que con su manto, que no es otra cosa que la sangre de Jesús, envuelva a todas nosotras, las madres del mundo, que llene sus corazones, que inflame sus almas, que purifique su espíritu, que nos purifique a todas y que todas las madres podamos darnos cuenta y saber que el trabajo más maravilloso, el más difícil el más honrado por Jesús es ser madre. Porque no hay una facultad que nos enseñe solo la vida, el día a día y el ver a los niños crecer. Aunque sí, la facultad que nos puede orientar a ser madres es la Virgen María, es Jesús, es la Eucaristía, es la confesión, es el adorar al Santísimo, es el orar de corazón y con espíritu. que Dios las bendiga, queridas madres, que las colme de bendiciones y sobre todo de mucho amor y deseos de enseñar y dejar la mejor herencia a sus hijos, la herencia millonaria que se llama Dios, porque Dios es el camino, la verdad y la vida y dejando eso a nuestros niños, ellos serán salvos, ellos serán millonarios, ellos serán hijos de nuestro Señor Jesús, tomado de la mano de Jesús y de María, llegarán a puerto seguro, llegarán a la victoria. Madre querida, Virgen María, Mamá terrenal, María del Rosario y a todas las madres queridas, les regalamos hoy el Rosario, arma poderosa que vence al mal, arma poderosa que debemos llevar siempre en las manos, arma poderosa que nos hace libres, nos da alegría, nos da paz y nos regala el amor de la Virgen María y la sangre de nuestro Señor Jesús que nos libera de todo mal y nos hace invisibles a quien nos quiere acechar. Feliz día madres, que Dios las bendiga y que la Virgen María las abrace fuerte. Las quiero. Bendiciones. 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 Bendiciones.